Glitz & Glamour presenta a Pepe Aguilar El viernes 11 de abril en el State Farm Arena a las 8 de la noche Compra ya tus boletos en las taquillas de la arena En todos los Ticketmaster al 1-800-745-3000 Y en Ticketmaster.com El orgullo de México Pepe Aguilar en concierto Poncho se invita